Soft porno, Jordi Castel recordó Meccano con peculiar opinión. Un radiografía sin pelos en la lengua entregó Jordi Castel sobre lo que paralela el programa Meccano. Al que tildo de ser un espacio de soft porno. El mítico espacio juvenil se mantuvo al aire durante 20 años a través de las pantallas de Mega y el fotógrafo consideró que era una cosa rara, más allá del éxito en ranking. El parecer del ex animador de primer plano se dio en medio de un charla con José Miguel Viñuel en el programa tal cual, que el periodista conducen en TV Chica Más. En cualquier minuto veo que me pueden decir pedófilo, la pena de Jordi Castel. En el programa de conversación saltó el recuerdo de lo que entregaba Meccano en la década de los 92.000. Fotos me buscaban para hacer la chica sexy, Chávez dio un giro a su vida, pero fanáticos la siguen idolatrando. Pero más allá de las malas y buenas vivencias del ex conductor del matinal, mucho gusto lo que llamó la atención fue la radiografía de Jordi Castel sobre Meccano. Sin embargo, lo más curioso para el influencer es que se emitía en un canal que era de un empresario de ultraderecha que se negaba a transmitir campañas para ocupar condón, terminó Jordi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!